Bienvenidos y bienvenidas a Batalla de Prometo Pero no vino igual, eres bienvenido De lo que digo, algo recibo y no sé qué Bueno, Dios, se te ahogarme y todo lo recibe usted Pero de forma musical, con besos líricas Rápiales, el contenido explícito se ha vuelto vital Se lleva la vena como si fuera una condena Con la pequeña diferencia, esta sentencia Es rapera de por vida, como dice el mago Clean, esa es la idea, y como dice alto No, 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 hable, se rapea, aquí no se vale Hablar, se rapea, en vez de Conversar, se freestylea, aquí No se vale hablar, se rapea, ¿qué? Se rapea, ¿qué? Se rapea Se rapea, aquí no se vale hablar, se rapea En vez de conversar, se freestylea Aquí no se vale hablar, se rapea ¿Qué? Se rapea, ¿qué? Se rapea Caperos con esmeros llenan papeles con rimadas Otros llenan su ropero con cuero y marcas caras El bimaker va maturrando, se me ve cego Los dedos, eyaculando un bombo y cajas Suelen ser su consuelo, el bimbo ilustra al suelo Miguel con fe no son menos la ley, el rey balancero El DJ si fue postureo, se ve para las vistas De baile, bienvenido a los veo, si los vinilos Son ciegos, son fuegos que queman tu miedo, soy aquel Que llena con francés, le trabo con el graffiti, es el papel En mi piel, como caramelo, si fue lo quemando con gollo Con miel, desgasto a mi ritmo, motivo el chedilla Como una gama de motel, y muevo las lenguas sin pelo Crucero, sin miedo, prefiero ser feo Pero con cerebro, entreno los dedos Sin freno, follando a los griegos, soy fiero, rey quiero El ingenio, ingiero tu ego, con cora de escaro De lavaros, malos que tracos, los caros con los que trataron No ser el esclavo, trabaco, le echaron, se fueron al paro Malos con los pavos que ganan, sus pavos y pagos, los tautas, claro Son magos, sacando su canto, canto, cantando y dando el que viste a su humano Y estuvo el DJ marcando Su tiempo, su escala, vio, lo tocó pa' los platos, emancipando El chico novato, sequero, los brazos, baleando Se canso, con duro, tarbaco y su paso, tirazo, rotándolo, solo tirándolo paso Y el que no quiera volar, que se vaya pa' la casa Y el que no quiera volar, que se vaya pa' la casa Y el que no quiera volar, que se vaya pa' la casa Que se vaya pa' la casa Aquí no se vale hablar, se rapea En vez de conversar, se frekelea Aquí no se vale hablar, se rapea Aquí no se vale hablar, se rapea En vez de conversar, se fritalea Aquí no se vale hablar, se rapea Si yo digo creo en ti, tú me dices creo en mí Creo en ti, creo en ti Si yo digo creo en ti, tú me dices creo en mí Creo en ti, creo en ti 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 Juega locura hermano